Es verdad que en mi pasado mal yo me corté Pero agarré mi disco duro y lo formaté Otro sistema operativo yo le instalé Así que bórrame esa foto que es un TVT Y a mi pasado es pasado así que no me juzgues Ya yo no soy del team oscuro soy el team las luces Como JB ando de blanco así que no me ensucies Porque si espuma lo coro entonces no me busques Mira bien my swag ahora brilla más Ya cambié de ID tengo ahora otra identidad Sin usar Versace ahora valgo más Ya no estoy en venta precio de sangre me compraron Llamen a la funeraria el viejo hombre murió Tiene rasgos míos pero ese no soy yo En mi quien vive es Cristo entonces ya no vivo yo Y a mi casa no está oscura desde que Dios se mudó Es un TVT, eso es un TVT Ya yo no soy así, eso es un TVT Es un TVT, eso es un TVT Ya yo no soy así, eso es un TVT Muchos dirán que Madiel está loco Otros dirán que duraré muy poco Pero no me importa nada de lo que tú digas Porque a mi quien me resbala es el de allá arriba Ya estoy online, tengo wifi No me quedé atrás con el hi-fi Haciendo lo único que a Dios le agrada Pues si no le agrada un dislike Habla claro que no escucho Tus malos comentarios son debiluños Yo dijo sí aunque creas que no Mi mal pasado ya ahí lo borró No pienso igual ya mi mente cambió Porque a mis heridas puso multilock No mires a nadie con algún desprecio Recuerda que a eso Dios le tiene aprecio No te creas el más sabio Dios lo va con eso Pa' vergonzar los sabios Jodio a los precios Es verdad que en mi pasado mal yo me corté Pero agarré mi disco duro y lo formateé Otro sistema operativo yo le instalé Así que bórrame esa foto que es un TVT Es un TVT, eso es un TVT Ya yo no soy así, eso es un TVT Eso es un TVT, eso es un TVT Ya yo no soy así, eso es un TVT Ya yo no, ese no soy yo, no Ya yo no sé, ese no soy yo, no Ya yo no soy así, ese no soy yo, no Ya yo no soy que… Madiel Lara on the beat, bro Alright, yeah This is from the Boom Music Yeah, Valios